La Autoridad Portuaria ha establecido un nuevo punto de control para la Policía Portuaria e instalado barreras para registrar el acceso y la salida de la zona. Además, se ha implantado un sistema de reconocimiento electrónico a través de tarjetas y monitores para controlar el acceso del personal autorizado. El muelle de Levante ya disponía previamente de un vallado de seguridad al que se le suman el resto de medidas ya mencionadas. Todo ello forma parte del proceso de renovación que está llevando a cabo el puerto en todos sus servicios y sistemas. Con estas medidas se incrementa la seguridad de las instalaciones situadas en una zona restringida y se facilita la identificación automática del personal que opera en el dique de Levante.